... Etapa de trámite hoy en la Vuelta a España donde se calmaron las aguas después de la jornada a cronómetro del martes y de la alta montaña este miércoles. El antioqueño Rigoberto Urán y los principales protagonistas de la carrera superaron sin inconvenientes el circuito de más de 160 kilómetros hoy en Logroño. La etapa de hoy se corrió con un alto promedio de velocidad a más de 60 kilómetros por hora pero fue tranquila hasta el final para los protagonistas de la Vuelta. El grupo controló la escapada para llegar al remate final y poner a los sprinter en la disputa de la victoria parcial de etapa. Se lanzaron entonces los más veloces y nuevamente el alemán John Deckenkoll superó a sus fuertes rivales Tom Bonen, Guarnieri, Peter Sagan y Cancelara entre otros. Hubo caída en el último kilómetro y parte del grupo se vio involucrado pero los principales corredores de la Vuelta a España se encontraban al frente del pelotón y no hubo consecuencias que lamentar para ellos. Rigoberto Urán entró con Alberto Contador, Valverde y Christopher Fromm. Una etapa como todas complicada pero bueno yo creo que se ha librado el día queda ya este fin de semana con finales muy difíciles y muy duros. La general se mantuvo con Contador al frente de carrera, Valverde segundo a 24 segundos, Urán tercero a 1.12, Christopher Fromm es cuarto a 1.24 y Anacona es octavo a 2.26. Mañana etapa con tres premios de montaña de segunda y tercera categoría y final con un repecho de dos kilómetros. Supermercado Boom continúa este año con la calidad que los caracteriza y los precios que los diferencian. Y gánate un espectacular BMW del año, Supermercado Boom, el arte de mercado.